Listo, ya está grabando. Bueno, entonces, como les comentaba, este tema habíamos tratado una parte, pero creo que ese día al Disiculados, creo que fue el último Disiculado que fuimos antes de que pasara todo esto, pero estábamos muy poquitos ese día, creo que quedamos como unos 7, 8. Entonces, pues yo pensaba continuar desde donde quedamos, pero veo que muchos de los que están aquí no fueron ese sábado, entonces, pues voy a repetir otra vez, estoy como un recorderizo y a repetir otra vez la parte que muchos de los sábados no fueron para completar hoy, pues todo el mensaje completo, ¿vale? Pues, entonces vamos a tratar de que nos rinda un poquito porque es un poquito extenso, pero vamos a ver con la ayuda del Señor cómo hacemos. Entonces, la sanidad de las relaciones personales. Mira lo que dice Lucas 19, capítulo 10. Vamos a leer la nueva versión internacional. Lucas 19, 10. Bueno, sí quiero que estén así súper atentos con las Biblias y todo y que puedan buscar, ojalá la puedan buscar en el celular que nos rinde más porque hoy voy a compartir varias versiones, voy a leer la NBI, la NTB y la Reina Valera. Entonces, como tenemos que estar cambiando versiones para que lo podamos entender, porque siempre la Biblia, entre las versiones, el contexto es el mismo, pero lo expresa de una manera diferente en el sentido de, digamos, el significado de palabritas que a veces cambian como el contexto del asunto. ¿Dani, cuál fue que dijiste? ¿Lucas qué? Lucas 19, versículo 10. Lucas 19. Ahora, los miércoles todos muestran la pantalla, bañaditos, hoy como que todos están allá en la cama, ninguno demuestra. Todos con la lagaña encima, ninguno. Natalia estaba ahí, Natalia estaba ahí, acostada, pero me estaba acá ando dormida, entonces quito el video. Acuérdense de lo que decía el Señor Jesús para orar, ¿no? Hay que tocar levantarse, porque si se acosta, ahí queda. Y Juli, ¿te has bañado? Aparece, pero no se evita. No, mentira, es mal estando lo que les digo. Bueno, Lucas 19 a 10, dice. Dice la palabra. Porque, uy, Señor Santísimo, yo no había visto a Sebastián, mirá eso. Señor, la unción del Iseo ahora es un calvo. Señor, no, no me metan con él, que los osos los pueden comer. El sábado pasado me dormí, entonces. El monje. Yo me levanté. Bueno, ¿quién dice? ¿Quién se evita bien? El monje tibetano. Bueno, listo. ¿Puede ser yo ya y decir lo mismo? Bueno, vamos a empezar. No se metan con el monje, que es peligroso. Bueno, usted ya sabe cómo es el monje, Pilas. Lucas 19 a 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Jesús vino a restaurar nuestra relación con el Señor. Jesús vino a restaurar esa relación que se perdió en el monte, en el huerto del Edén, a causa del pecado. Pero este pecado no solamente nos hizo perder nuestra relación con Dios, sino que también afectó nuestra relación con las demás personas. Y de allí nacieron el egoísmo, la división, la envidia y la culpabilidad en el corazón del ser humano. Y vamos a ver cómo fue que pasó eso allá. Génesis capítulo 3. Voy a compartirla en una traducción viviente. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 12. Génesis 3, versículos del 8 al 12. Y dice la palabra. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Y el hombre le contestó. Yo vi caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? Entonces el hombre contestó. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Bueno, entonces en el momento en el cual, dice que todos nos sabemos ya esta parte, ya hemos leído el Génesis. Entonces vemos pues es la desobediencia del ser humano. Y en el momento en el cual se daña nuestra relación con Dios, en ese momento nosotros empezamos a tener problemas con nuestros demás seres humanos. Por eso lo primero que tenemos que hacer para nosotros es restaurar las relaciones personales con papá, mamá, hermanos, primos, bueno, quien sea que sea. Es establecer nuestra relación con Dios. Es lo primero que tenemos que restaurar. Restaurar nuestra relación con Dios es indispensable para eso. Por eso ustedes se dan cuenta que el Señor le dice a Adán, le dice, bueno, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Cuéntame, ¿por qué comiste? ¿Qué fue lo que pasó? Y él inmediatamente, ¿qué fue lo que dijo? Ah, es que la mujer que me diste, la mujer que me diste por esposa, la mujer que me diste, ella fue de una sola, le echó la culpa, le echó el viandado a la mujer. Y entonces ahí empezó los problemas. Y yo imagino a Eva pues curiosa, diciéndole toda Adán, ay, mijito, ¿y qué? Pues que yo le hubiera pues puesto la manzana en la boca, usted también comió solo, mijo. Bueno, me imagino diciéndole la cantaleta ahí de Eva con el Señor. Entonces primero se daña la relación con Dios y se le dañó la relación con la mujer. Y eso es lo que pasa en los matrimonios. En los matrimonios muchas veces los problemas están arraigados es porque muchos de los esposos no tienen buena relación con Dios. Entonces si tú en un matrimonio no tienes buena relación con el Espíritu Santo, no tienes buena relación con Dios, no vas a poder tener ni buena relación con tu esposa, ni con tus hijos, ni con absolutamente nada. Romanos capítulo 5, versículos del 10 al 11. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Jesús restablece esa relación con Dios para que nosotros podamos restablecer las relaciones con las demás personas. Romanos capítulo 5, versículos del 10 al 11. Romanos 5, versículos del 10 al 11. Y dice la Biblia, pues como nuestra amistad con Dios, mire lo que dice, quedó restablecida por la muerte de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Mi amistad con Dios se restablece por la muerte de su Hijo. Y mire lo que sigue siendo. Cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Qué lindo esto, mire. O sea, mire lo que dice, la maravillosa relación. Qué lindo esto. O sea, el Señor volvió a que nosotros tuviéramos, el Señor volvió a restablecernos otra vez nuestras relaciones. Volvió a que nos restableciéramos la relación con el Señor. Volvió a conectarnos otra vez con el Padre por medio de Jesucristo. Cuando el Señor va a la cruz, nos vuelve a conectar otra vez al huerto del Edén, a la esencia con Dios otra vez. Y por eso dice que nos vuelve a ser amigos de Dios. A que nosotros podamos volver a ver a Dios como amigos. Entonces, lo primero es restaurar nuestra relación con Dios. Porque si no tengo buena relación con Dios, tendré malas relaciones con todo el mundo. Entonces, la pregunta que hoy nos hacemos. ¿Eres tú un buen amigo? ¿Eres un buen esposo? ¿Eres una buena madre? ¿Eres un buen padre? ¿O un buen hijo? ¿A la gente le gusta relacionarse contigo? ¿Eres una persona confiable, por ejemplo? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Son preguntas que nosotros tenemos que evaluar en esta mañana. ¿Será, Señor, será que yo soy buen amigo? ¿Será que soy buen esposo? ¿Será que soy buena madre? ¿O sea, será que soy buen, ¿cómo se dice? ¿Buen cuñado? ¿Soy buen nuero, cierto? Los que andan ahí con el cuento de la suegra. Y ahora, más a la más abaita, vamos a ver una relación muy bonita con las suegras. Que a muchos no les gusta esa relación. Entonces, responder esas preguntas es supremamente importante. Y eso es lo que yo tengo que preguntarme. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de las relaciones, muchos creen que solamente la relación con el esposo y no es así. Nosotros nos relacionamos con todo mundo. Nosotros tenemos que relacionarnos a diario con amigos, con el jefe. Bueno, ahora pues como estamos en cuarentena, pues solo nos relacionamos con los que estamos ahí en la casa. Pero entonces, pero cuando estábamos afuera, pues teníamos eso. Y una persona que ha tenido problema, por ejemplo, en su relación con sus padres, va a tener problemas en su relación con su esposa. ¿Sí? El que es buen hijo es buen esposo. ¿Sí? Mujeres, las que están aquí, aprendan, las que están solteras. Ustedes antes de casarse, desen cuenta cómo ese muchacho trata a la mamá. Si ven que trata a la mamá bien, es un hombre educado y todo eso, créanme que va a ser un muy buen esposo. Pero por ejemplo, si es terrible con la mamá, es grosero con la mamá, déjeme decirle que con usted también va a ser bien grosero. Va a ser bien grosero. Entonces, las que están solteras, y lo mismo los que están solteros, la que es buena hija es buena esposa. La que es buena hija va a ser buena mamá también. Ese es un buen síntoma. Yo siempre le digo a los solteros, cada vez que usted se fije en un muchacho, obviamente fije su relación con Dios, pero lo segundo que tienes que fijarte es cómo es la relación con sus padres. Sí, porque si son de esos hijos bien malagradecidos, que no se lava un plato ahí donde está. Entonces, así te va a tocar con ese hombre. Es exactamente igual. Entonces, los muchachos que tengan en el noviazgo, siempre yo les digo esto. Déjame que es que hay alguien que está con un muchacho. Alguien está, ¿qué será? Como roncando. Parce, ¿quién está roncando? Está roncando horrible, sí. Ya voy, ya voy. Ya, ya, ya. Ya lo silencio. Yo creo que Juan Camilo se quedó. Yo creo que Juan Camilo que está. Y por ejemplo, el Gordo siempre pone video, justo ahí. No pone y ronca. Gordo, despertate, Gordo, por favor. Es que no responde, Baila. Ya he dormido, yo creo. Bueno, déjame lo que... Entonces, Baila, reanimarlo. Bueno, entonces, esos son buenos síntomas. Entonces, es necesario restablecer nuestra relación con Dios y debemos trabajar en las imperfecciones de nuestro carácter que impiden que nosotros tengamos una buena relación. Miren, en este tiempo, varias personas ya me han llamado y me han dicho, Daniel, el ambiente en la casa está pesado, no sé qué. Y muchas de las cosas, ¿por qué? Porque son manifestaciones del carácter. Hay gente que no tiene un carácter controlado por el Espíritu Santo, pues ha estado de pelea ahí con la esposa, con los hijos, con la suegra. Peor, si ve con la suegra, pues ha sido un tiempo de más muerte para todos ellos. Entonces, han estado ahí bien fuerte en este tiempo. Entonces, eso es debido a que nuestro carácter no ha sido controlado por el Espíritu Santo y necesitamos permitirle al Espíritu de Dios tener el control de nuestro temperamento en esta área. Entonces, cuando no tengo una buena relación con Dios, me voy a impedir o voy a estar impedido para poder tener buena relación con las demás personas. Y lo primero, de las imperfecciones del carácter, vamos a ver seis imperfecciones del carácter que tenemos a veces los seres humanos. Y el primero que quiero hablar es del egoísmo. O sea, yo no puedo, no es fácil vivir o amar a un egoísta. No se puede vivir con una persona que es egoísta. ¿Por qué? Porque el egoísta solamente piensa en él, piensa en su felicidad, en su comodidad, que él esté cómodo, que todo el mundo gira alrededor de él, de sus beneficios. Si él tiene un problema, piensa solamente en sus problemas y se olvida el problema de los demás. Entonces, todo quiere girar alrededor de él, ¿sí? Y entonces, todo el mundo tiene que estar como que pendiente de lo que este hombre está allí. Todo el mundo tiene que girar huesi. Entonces, yo sé lo importante, ¿sí? Y no piensa en las demás personas. Entonces, el egoísmo separa, el egoísmo divide parejas. Cuando hay un esposo que es egoísta con su esposa, normalmente siempre, en las consejerías uno recibe mucho eso. Y siempre el problema es que, ah, es que él no me escucha, él todo para él, y es que todo quiere que gire a él, y le da bien, bien. Entonces, o lo mismo el esposo, no, es que es todo ella, es que es egocéntrica, y todo quiere para ella, y los otros nada. Y bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, cuando todo gira alrededor de él, eso se llama un narcisista, se llama narcisismo o narcisista, la persona que son los que quieren que todo mundo gira alrededor de él, ¿sí? Entonces, el narcisista es así. Si usted mira su red social, por ejemplo, de un narcisista, ¿cómo es? Fotos por todo lado para él, y para él, y la selfie de él, y su cuerpo, y sus fotos, y bueno, y en fin, y todo gira alrededor de él. Y nunca le doy una foto con la esposa, con la familia, nunca le doy un versículo bíblico para él en el Facebook, sino que todo el tiempo son fotos para él, porque el narcisista todo quiere ser el centro de atención, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con el narcisista. Y mire lo que dice la Biblia acerca de eso, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Mire lo que la Biblia dice acerca del egoísta. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice la Biblia, si voy muy rápido, me avisa. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Mire lo que dice la Biblia, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Y mire después lo que dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, perdón. Entonces, mire lo que dice la Biblia, que yo no debo ser egoísta y debo considerar a los demás como mejores que yo. Y ese es un principio que nosotros tenemos que entender. Porque cuando la persona no entiende que hay otras personas que puede Dios, a través de su vida, ministrar a su corazón, entonces ese egoísmo no permite que tú seas edificado, que tú seas transformado. Ese egoísmo no permite que haya impartición, que la otra persona pueda recibir la palabra de Dios, pueda recibir la instrucción. Y muchas veces pasa en las consejerías. La esposa le dice a uno, ¿cuándo hablamos con mi esposo? Y yo, bueno, listo. Y cuando oye, el otro es bien egoísta, entonces cree que tienes la razón en todo, le quiere ganar al mismo Dios. Entonces, cuando una persona está en esa posición, es muy difícil que el Señor entre a restaurar una relación de pareja, una relación de esposos o de hijos, cuando alguna persona es egoísta y solamente se quiere, pues, alimentar de lo que él cree, pues, saber y cree que ese es el centro de la tradición y que se las sabe absolutamente todas, ¿sí? Pero el egoísmo tiene unas raíces. Entonces, ¿de dónde viene el egoísmo? ¿De qué se alimenta? ¿Cuáles son esas raíces del egoísmo? ¿Cierto? Entonces, el egoísmo es una de las más bajas manifestaciones de la naturaleza humana. Es de lo de decir, como de lo peorcito que hay. Está ligada a nuestro corazón desde niños. Usted se da cuenta que desde niños somos egoístas, que los juguetes, usted ve a un niño y lo ve peleando y todo el tiempo es egoísta con el juguete y es mío y esto no me lo quita nadie, ¿sí? Y el problema es que se alimenta de raíces de amargura, ¿sí? Del individualismo, del materialismo, de la ambición, de la ansiedad y sobre todo de la debilidad espiritual. Es decir, cuando una persona está débil espiritualmente, tiende a ser más egoísta. Tiende a ser más individualista, a ser más materialista. Cuando una persona está débil espiritual, tiene esas tendencias a ser más egoísta. Es una enfermedad, mire lo que dice acá, esto lo dice la psicología, dice, es una enfermedad emocional degenerativa. Es decir, que eso va cogiendo fuerza con el tiempo. Que siempre tiende a sacar ventaja para sí. El egoísta solo piensa en sí mismo y en obtener de las personas lo que él quiere. Busca las cosas como buenas o malas de acuerdo a la forma en que le afectan. El egoísta tiende a creer que él siempre tiene la razón en todo. Mire, la terquedad, las personas que son tercas, las personas que no admiten los errores, la mayoría es porque son demasiado egoístas. Entonces, ¿cómo se da cuenta, por ejemplo, cuando una persona es egoísta? Usted nada más lo escucha hablar y empieza a decir, yo, el yo, yo quiero, yo necesito, a mí me gusta, es que yo soy, es que yo hago, es que yo. Cada vez que la persona empieza a hablar del yo-yo, el yo-yo siempre le digo el yo-yo. Entonces, el yo-yo quiere decir que tú tienes unos síntomas de que es una persona egoísta. Cuando hablamos solamente del yo, de mis funciones, por ejemplo, cuando hablamos mi auto, mi casa, mi trabajo, mi deporte, mi, mi y mi, cuando hablamos de ese tipo de expresiones o tú escuchas hablando de esas expresiones, es una persona que está sufriendo y son manifestaciones de una persona egoísta. El yo, el mí, sí, el sacar a reducir eso. Inclusive, cuando le pedimos a Dios, somos bien egoístas. Por ejemplo, primero, ¿usted cómo se da cuenta que también es egoísta? Cuando le pide a Dios primero por usted y luego por los demás. Ese es un síntoma egoísta. Y usted se da cuenta que uno llega a la oración y nos pasa muchas veces. Señor, está dando y ayúdame. Y después pedimos por los otros. Y una de las curas del egoísmo es que nosotros primero empecemos a orar por los demás y de último pida por usted. Esa es una fórmula para uno dejar de ser egoísta. Entonces, primero, oras y pides por los demás. Yo generalmente siempre oro por los de mi casa y después ya lo último pido por mí, por las cosas que yo necesito. Y eso ha sido como una cura para dejar de ser egoísta en la manera de orar y también en la manera de establecer relaciones con Dios. Entonces, esa es la primera imperfección del carácter por la cual tenemos tantos problemas. Porque hay personas egoístas. Entonces, tenemos que ser libres de todo egoísmo. Lo segundo es la competencia sucia. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy competitiva y eso es bueno. Eso es bueno ser competitivo hasta cierta manera. ¿Por qué? ¿Y por qué le puse como que la competencia sucia? Porque muchas veces a veces estamos como compitiendo y a veces competimos con la esposa, competimos con los hijos, competimos porque yo no me puedo quedar atrás de este. Bueno, en fin. Entonces, la competencia es buena cuando nos obliga a ser mejores. O sea, cuando yo me meto y digo, bueno, voy a competir porque esto me ayuda a ser mejor. Pero es mala cuando perjudicamos a otros y el problema es que cuando competimos con otras personas y no lo hacemos bajo un corazón correcto, los podemos perjudicar, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien monta un negocio, ¿cierto? De tortas, pues, como le decimos, como el de Sebastián, ¿cierto? Y entonces llega otra persona y le monta la competencia al lado, a ese negocio. Pero entonces, el hombre, el que le va a montar la competencia no compite con la calidad, con los productos, sino desprestigiando. Y eso es la mayoría de cosas. Entonces, entra a desprestigiar. No, que a las tortas de Simón Tortas le roban huevos, las hacen con cucaracha. Entonces, entra, pues, como a hablar algo así mal y a ser déspotas con eso. Entonces, ese tipo de situación, esa competencia de leal es la que busca división entre las empresas, entre los problemas. Y esa es la que genera esa competencia mala, ¿sí? Y la verdad es, ¿por qué? Porque somos malos perdedores. Cuando nosotros no sabemos perder, cuando nosotros somos malos perdedores, es decir, cuando yo digo, no, este otro es mejor que yo en ciertos aspectos o este negocio es mejor que el mío en ciertos aspectos, tenemos que reconocer que eso es así. ¿Para qué? Para yo empezar a mejorar y decir, Dios, necesito empezar a mejorar porque si las tortas de Simón Tortas le están quedando mejor que las mías, pues, yo quiero mirar a ver una receta mejor para poder mejorar esa situación y poder entrar en una competencia buena. Pero no, por ejemplo, a mí me encanta mucho, yo les decía el ejemplo, me encanta el tenis. Me parece que el tenis es un deporte muy competitivo que maneja casi todas las áreas, fuerza, resistencia, elasticidad, absolutamente. Por ejemplo, mi hijo practica tenis y nos ponemos a ver partidos de tenis, acá el profesor dice, póngalo a ver partidos y nos ponemos a ver partidos de tenis y me gusta ese partido porque uno se da cuenta que en el tenis el que pierde, después a lo último va y saluda al que ganó y va y le da la mano y lo felicita y todo el cuento y chévere, ¿sí? Pero pues obviamente el que es un mal perdedor entonces se inventa y dice, no, es que me dolió la rodilla, la espalda, es que ya no tenía. Alguna cosa se inventa, ¿por qué? Porque es mal perdedor y nosotros tenemos que saber que en las relaciones personales tenemos que ser buenos perdedores, nosotros tenemos que saber que con nuestra esposa a veces vamos a perder, nos equivocamos y tenemos que reconocer y tenemos que decirle, sí, mi amor, perdóname porque me equivoqué, perdóname porque yo la embarré en esto, pero mucha gente no reconoce eso y ¿qué es lo que hacen? Todo el tiempo, no, no, yo no lo hice, no, es que eso no era así, no, es que eso, entonces cuando una persona no reconoce, cuando es mal perdedora, no se puede relacionar con otras porque no reconocen que hizo mal y que en esa ocasión perdió, entonces la pregunta es, ¿tú eres un buen perdedor? Y eso es lo que quiero preguntarte en esta mañana, ¿es usted un buen perdedor? ¿Sabe reconocer cuando pierde? ¿Sabe decir sí? ¿Me equivoqué? ¿Sí? ¿De verdad que en esta me la perdí? ¿O es de los que se las quiere ganar todas y hasta las que no se ha ganado se las quiere ganar con labia y se las quiere ganar con muchas otras cosas? Lo mismo pasa con, por ejemplo, con los políticos, ¿sí? Cuando un político pierde, el otro no reconoce que perdió, ¿sí? Sino que por el contrario, o sea, yo no entiendo y se arma un partido de oposición contra el que ganó y ese partido le hace la guerra al otro todos esos cuatro años de gobierno o los que sean y entonces en vez de decirle, sí, de verdad que me venciste en votos o en vez de ayudarle para que la nación prospere, para que Colombia pueda salir adelante, no, se arma un partido de oposición y entonces todo lo que el otro diga bueno o malo es crítica todo lo que el otro diga, mejor dicho, no, y pueden ser propuestas súper buenas para la nación pero no, opuestos a totalmente eso, ¿por qué? Porque son malos perdedores, no saben perder, no supieron perder, entonces eso mismo pasa así con una empresa, con una nación cuando nosotros somos malos perdedores, entonces nosotros tenemos que volvernos buenos perdedores, en el matrimonio tenemos que aprender a perder, en la relación con nuestros hijos tenemos que aprender a perder, en los negocios tenemos que aprender a perder muchas veces, ¿ve? Como dijo el sabio Maturana, perder es ganar, entonces tenemos que aprender a veces a perder en muchas situaciones, ¿listo? Esa es una de las cosas, lo otro de las cosas, otra falla del carácter, los celos y las envidias, cada vez que hay celos, cada vez que hay envidias, eso tampoco permite una buena relación en una casa, en una familia, donde quiera que sea, estos son causados por inseguridades, el que es celoso es inseguro y por eso hay que trabajar en las inseguridades, el problema de la persona que cela o los celos es porque es demasiado insegura, es demasiado o inseguro, ¿sí? Por eso el marido celoso es porque es supremamente inseguro de su mujer, no sabe quién tiene al lado, entonces es totalmente inseguro en todas esas cosas y entonces empieza a pelearle, a celarla, que sí, que este otro te miró, que este otro te dijo, bueno, y aparte de eso dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice la Biblia que es un fruto de la carne, es decir, cada vez que tú por eso si espiritualmente no estás bien vas a celar a tu pareja o vas a celar a tus hijos o vas a celar a la persona con la que tú vives, te vas a volver un celoso, un envidioso, eso daña las relaciones personales, ¿por qué? Porque los celos provocan que hayan conflictos, ¿sí? Por eso muchas parejas se divorcian por celos, muchas parejas dicen ay ya no me aguanto a este celoso, posesivo, no me aguanto a esta celosa, uy es que este es así y a toda hora me quiere llamar, me quiere tener encima porque no sabe quién soy yo, porque la otra persona no confía en quién eres tú y si a eso le sumamos que de pronto por ahí la ha embarrado o a eso le sumamos que de pronto hubo por ahí en los años atrás una infidelidad peor, esa mujer no vuelve a confiar en nada y se vuelve súper celosa pero la cura para los celos, la cura para los celos nos la da la palabra, mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 1 y 2 Santiago 4 versículo 1 voy a leerla la NTB la nueva traducción viviente y mire lo que Santiago dice Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 2 y mire lo que dice la Biblia ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? mire los malos deseos y ahí empieza a hablar de esos malos deseos desean lo que no tienen entonces traman y hasta matan para conseguirlo envidian los que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios mire lo que dice que es de nuestro interior es un deseo que es acá adentro en nuestro interior ¿por qué? porque deseamos lo que no tenemos entonces se trama y se trama hasta conseguirlo y ese es el problema de la envidia ese es el problema de que otros se envidien lo de los demás ¿por qué? porque yo envidio el carro del otro envidio la casa del otro le envidio la mujer del otro le envidio el ministerio del otro en fin o sea la persona que envidia es lo que dice Santiago eso es lo que causa las disputas y las peleas entre las personas y por eso dice sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios mire la cura para la envidia ¿cuál es? pues pídale a Dios sencillo señor mira que mi vecino se compró un carro uy Dios ayúdame yo también quiero un carro así sencillo o sea usted tiene que aprender a confiar en el Señor y empezar a decirle al Señor señor mira yo sé que si tú prosperaste a mi vecino qué bueno porque él esté prosperado qué bueno porque bendijiste a mi hermano con este carro y sabes a mí también me gustaría uno a mí también me gustaría tener una casa como la que tiene mi vecino tener un perro como el que tiene mi vecino y estoy seguro que Dios le da su perro bien bonito no se estrese la vida ¿sí? y Dios le va a dar su perro lo que quiera los que le gustan los gatos esos animales no me gustan pero bueno el que le gusta pues yo tengo varios amigos que están aquí que les encantan sus gatos bueno entonces eso eso de los de los celos y las envidias causa división eso es lo que causa disputas bueno el otro la otra falla del carácter era que iba a hablar seis la cuarta la manipulación otra cosa que divide relaciones personales ¿por qué? porque un manipulador es simplemente un egoísta que logra todo lo que él quiere eso es un manipulador ¿y cómo lo logra? con pataletas con amenazas ¿cierto? entonces empieza a amenazar al otro ¿cierto? y ahí es donde le dice entonces la mujer manipuladora entonces entonces defina el fútbol o yo su trabajo o yo entonces usted escucha a las mujeres diciendo ese tipo de cosas ¿cierto? entonces yo siempre les digo vea no se ponga a tentarlo porque si es bien hincha la deja mija el fútbol o yo es que esto o yo define entonces no o sea uno no se puede poner en esa ¿sí? porque esa es una forma mire esa es una forma de manipular esa es una forma de manipular al hombre o de manipular a la mujer el hombre también empieza defínase a ver ¿su papá o yo? ¿su familia o yo? o sea ¿cómo te vas a poner a decirle que es que defina entre sus papás o tú o X, J o sea esas cosas no se pueden hacer porque ahí es donde la mujer a veces cuando no está muy centrada en Dios y cuando no se quiera manipular ¿qué le dice? pues mi hijo mis papás chao y me voy y hasta aquí no llegó la relación entonces se queda en mi noche pero ¿por qué? porque quiso manipularla y así entonces siempre buscan convencer eso y después de que ya primero mire el egoísta ¿cómo es el manipulador? el manipulador primero empieza a hacerlo de una manera brava o sea con cosas impuestas brava defina bueno este o yo o esta cosa o yo así como le estoy explicando y cuando ya la mujer define otra cosa o el hombre define otra cosa y dice no ya no más entonces ya empieza con la autocomiseración después ya empiezas como ay pobre yo pobrecito me va a dejar ay pobrecito o la mujer no va a quedar sola entonces claro como ya no pudo por la fuerza ahora empieza a disuadir haciéndose la ví como dije el video la víctima entonces haciéndose la víctima entonces ya empieza la mujer haciéndose la víctima en todo lo que hace y todo eso bueno esto de la manipulación creo que lo vimos bien cuando vimos el espíritu de Hexábel el hermano Ernesto salió llorando de esa clase entonces lo vimos ahí contentísimo entonces ahí ya lo vimos en esa parte de la manipulación y el control cuando vimos espíritu de Hexábel los que estuvieron ahí se dieron cuenta de todo eso los que no estuvieron tranquilos y cuando acabemos los 12 pasos los vamos a repetir otra vez vamos a hacer el ciclo con los que no los vieron o vamos a mirar como nos desentrazamos de las clases que muchos no no pudieron ir porque se quedaron dormidos entonces vamos a tener misericordia de ellos bueno la otra falla del carácter el mal genio ese también es terrible ¿por qué? porque ¿quién vive con un mal geniado? es una cosa loca o sea vivir con un mal geniado con un mal geniado es una cosa dura son esas personas que explotan por cualquier cosa entonces como son fósforos no se les puede decir nada entonces es terrible es terrible porque entonces cualquier cosita ¡pum! ya contestan mal cualquier cosa mi amor que ve me puede hacer el favor ¿cuál favor? usted va a quedar pidiendo favores a toda hora entonces esa persona mal geniada es difícil convivir con una persona mal geniada es hasta el punto que a veces uno tiene que decirle a la esposa pues ya le toca aprender a convivir con ese mal geniado le toca pues porque si él no cambia hágase la fiesta buena y trate de convivir con él porque no hay más que hacer es pesado el hombre es pesada pues la Biblia dice que no se separe pero entonces ¿ya qué le toca hacer? pues mi hija trate de vivir con él es un gruñón pues trate de vivir con él ¿qué más podemos hacer? mira lo que dice la Biblia Santiago 1 del 19 al 20 ahí mismo en Santiago retrosamos unos capítulos atrás Santiago capítulo 1 y mira lo que dice la Biblia acerca del mal genio Santiago capítulo 1 versículo 19 y 20 dice mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes miren lo que dice la Biblia deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse wow qué versículo tan bueno ustedes deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse y nosotros hacemos totalmente lo contrario primero nos enojamos hablamos y después ya a lo último escuchamos ¿no le ha pasado así? uno tiene una discusión con la esposa con la pareja o con la mamá con quien viva y lo primero que hace es primero usted se enoja se enoja habla y a lo último escucha y la Biblia dice que es totalmente mire lo que tenemos que hacer tenemos que ser rápidos para escuchar ey guarde su boca ante una discusión no discuta con el otro escúchelo primero usted quise calladito yo tenía muchísimos problemas con mi esposa hace muchos años por eso porque nosotros hacíamos totalmente lo contrario primero nos enojábamos entonces empezamos a hablar no es que tú es que tú es que tú es que tú entonces no nos escuchábamos y peleábamos hablábamos de todo eso y ya lo último de pelear ya después de las 2-3 horas de la pelea ahora sí ¿qué? ¿qué era que me estabas diciendo? entonces cuando nos sentábamos ya escucharnos podíamos arreglar las cosas en 5 minutos entonces nosotros ¿ahora qué? ya decidimos y dijimos vamos a hacer como dice la Biblia vamos a ser rápidos para escuchar entonces por ejemplo cuando tenemos alguna diferencia ahora yo le digo listo déjame ¿qué me quieres decir? entonces yo me siento y la escucho y no la interrumpo y yo a veces quiero meter la cuchara y entonces me muerdo la lengua para no meterme entonces yo me quedo callado no digo nada lo escucho lo mismo y no solamente con ella con mi hijo también hago exactamente lo mismo primero le digo bueno bueno listo entonces vamos a una cosa ¿qué es que te pasa? cuéntame entonces lo escucho y me siento a escuchar me siento a escuchar después de escucharlo ahora sí yo ya le digo listo entonces así yo te escuché me hace el favor tú te vas a quedar en silencio y me vas a escuchar entonces yo empiezo a hablarle mira esto mira lo otro o si es con mi esposa con ella mira lo otro mira aquello mira que esto tatatata tatatata y entonces ya en esa dinámica ya nos hemos podido entender mejor y entonces ya no hay enojos ya no hay por qué pelear ya no hay por qué porque ya nos escuchamos entonces nosotros decimos listo y a veces uno tiene esa tendencia a meter la cucharada no entonces yo por eso cuando quieren meter la cucharada entonces yo les digo no señor yo estoy hablando espera un momentito yo lo escuché o si son ellos que yo quiero a veces yo quiero meter la cucharada no pero es que no a ver yo estoy hablando escúcheme pues primero entonces y esa es una excelente técnica para poder nosotros relacionarnos súper bien eso entonces tenemos que ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarnos así que tiene que ser para que una relación funcione bien entonces los que ahorita que estamos en cuarentena primero escuchen y después ya hable ¿ve? por eso el señor nos dio dos orejas usted tiene dos oídos y tiene una sola boca ¿se da cuenta? ¿por qué? porque Dios dijo quiero que primero escuchen y después hable pero el problema es que nosotros pareciera que teníamos como diez bocas y un oído entonces hacemos totalmente lo contrario y mire lo que sigue diciendo la Biblia ¿por qué tenemos que hacer eso? y Santiago nos dice porque el enojo humano mire lo que dice no produce la rectitud que Dios desea el enojo que usted hace el enojo humano el enojo que hacemos nosotros no produce la rectitud es decir con enojarnos no sacamos nada eso es lo que Dios le está diciendo con usted enojarse no va a componer a la otra persona con usted enojarse no va a hacer que la otra persona camine que la otra persona haga que la otra no vas a hacer no vas a lograr nada por el contrario Proverbios dice que el enojo hace subirla el furor dice más la respuesta blanda apacigua la ira mire lo que dice Proverbios el enojo hace que las cosas se suban más por eso cuando si su mujer está enojada no se le enoje escúchela primero y luego ya le habla o lo contrario si su esposo está enojado escúchelo primero o su mamá o con quien con quien esté viviendo la cuarentena aprenda a ser buen oidor para después poder hablar ¿por qué? porque su enojo no produce la rectitud de Dios no produce que esa persona camine nada sacanos con enojarnos eso no va a producir que Dios haga o deje de hacer algo por el contrario va a ser perjudicial ¿listo? entonces muy bien y la sexta y última que no nos permite es el rencor ¿por qué? porque el rencoroso es una persona que no perdona y en esto de la convivencia tenemos que aprender a perdonar todo el tiempo tenemos que perdonar el rencoroso es una persona que no perdona es una persona que tiene en la lista todo lo malo que hace la otra persona todo se acuerda y en este caso las mujeres sí que son especialistas en eso se acuerdan de todo ay usted se acuerda en el 2001 amén usted se acuerda ya dijo una por ahí usted se acuerda en el 2001 usted tenía el saco verde las chanclas rojas las medias amarillas y entonces me dijo y las mujeres son así y usted me dijo y me dijo esto y me dijo lo otro y uno dice ¿cuándo habrá sido esa vaina? ya ni los hombres somos nosotros ¿cuándo nos damos cuenta de eso? pero las mujeres son muy 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 en ese sentido muy detallistas entonces cuando son tan detallistas el enemigo utiliza eso para hacer para volverlas muy rencorosas se acuerdan de absolutamente todas las cosas y hay hombres que también son así no en su magnitud pero también hay hombres que también son así son súper rencorosos es que este me dijo es que este me hizo entonces es una persona que no olvida ninguna de las situaciones que pasaron en la vida el rencor produce enfermedades físicas y emocionales y las con eso una persona rencorosa una persona que no ha perdonado produce enfermedades físicas como la artritis la gastritis el estrés hay que el colon mire todas esas cosas producen eso mire yo me he dado cuenta Dios ha sido tan bueno en estos años de poderle servir que uno se da cuenta que una persona que sufre de colon gastritis y recibe sanidad interior recibe ha podido perdonar a sus semejantes y se sana de esas vainas ya se le acabó la gastritis se le acabó el colon irritable que todo ¿por qué? porque son enfermedades se llaman enfermedades psicosomáticas y ya la ciencia las avala enfermedades psicosomáticas es decir enfermedades del alma que el cuerpo está somatizando que el cuerpo está manifestando entonces esas emociones producen por ejemplo el afán la ansiedad el estrés el estar intranquilo por ejemplo yo siempre les digo el estrés es la enfermedad de este siglo entonces todos andaban estresados mire yo decía me ponía una lisa y decía tremendo porque en esta cuarentena muchos de los que andaban estresados como que dicen bueno tranquilamente nos podemos desestresar pero como hay otros que también esta cuarentena les ha formado un estrés terrible ahorita se han aumentado los casos de depresiones de afanes de ansiedades y entonces a regreso vienen los problemas en el hogar y han tenido pues ciertas disputas con ellos y es por esa razón ¿sí? y la razón es ¿por qué? porque el problema de las enfermedades emocionales cuando tú tienes una falta de perdón cuando tú no has perdonado eso se somatiza y se convierte en una gastritis se convierte en el mal genio se convierte en la envidia bueno todo lo que hemos estado viendo ahora entonces pilas con ese antiguo de cosas entonces esas son algunas de las imperfecciones de nuestro carácter que no nos permiten tener una buena relación con los demás esas son algunas le digo algunas porque hay muchas otras más pero en realidad estas son como las más como las más cercanas las más que que nosotros podemos ver a eso pero entonces la biblia también nos muestra que hubieron algunas relaciones saludables muy buenas que con nosotros podemos encontrarlas ¿sí? y nos da los tips de cómo podernos llevar bien con las demás personas con las que nosotros convivimos y también con nuestros amigos y la biblia nos muestra acerca de eso y esta es la segunda sesión hasta aquí fue la primera que fue lo que alcanzamos a ver la anterior vez los que fueron al discipulado el último discipulado el sábado bueno en esto y ahora vamos a ver ya digamos la conclusión del mensaje y cómo nosotros podemos hacer para relacionarnos con buenas personas y entonces la primera relación saludable que quiero mostrarles es la de David y Jonathan una relación de amistad muy buena que ellos tuvieron primera de Samuel 18 versículo del 1 al 3 una relación de amigos primera de Samuel 18 versículo del 1 al 3 voy a leer la nueva traducción viviente dice la Biblia después de que David terminó de hablar con Saúl conoció a Jonathan el hijo del rey de inmediato mire lo que dice de inmediato se creó un vínculo entre ellos pues Jonathan amó a David como a sí mismo a partir de ese día Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa Jonathan hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo ilustré este caso porque es una relación donde Jonathan es amigo del enemigo de su papá me parece súper curioso eso porque porque uno dice bueno pero cómo va a ser amigo del enemigo de su papá o sea cómo va a ser para entrar en la casa cómo va a ser porque eso entonces la vaina es podemos tener una relación así podemos ser leales con un amigo sin ser desleales con nuestro papá y la respuesta es que sí ellos pudieron tener una buena relación de amigos a pesar de que el papá no quería a David Saúl anda buscando para matarlo entonces mire lo que dice la Biblia vamos a leer 1 Samuel capítulo 20 ahí donde estamos dos capítulos más adelante 1 Samuel 20 del 1 al 3 entonces Saúl y David se volvieron amigos se volvieron muy buenos amigos a pesar de que Saúl quería matar a David David y Jonathan dice la Biblia en ese momento David huyó de Nayot de Ramá y encontró a Jonathan ¿qué he hecho? exclamó ¿cuál es mi delito? ¿cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? no es cierto contestó Jonathan no vas a morir mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer aún las cosas más pequeñas sé que si mi padre sé que mi padre no me ocultaría algo así sencillamente no es cierto entonces David hizo un juramento delante de Jonathan y le dijo tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad por lo tanto se dijo a sí mismo no le diré nada a Jonathan para qué lastimarlo pero te juro que estoy a sólo un paso de la muerte te juro por el Señor y por tu propia alma mira lo que le dijo te juro por el Señor y por tu propia alma es decir que tanto como Jonathan como David sabían de los planes de Saúl para matarlo para matar a David y entonces ¿qué hicieron ellos? hicieron como un pacto de amigos entonces se pactaron eso después ahorita vamos a leer acerca de eso un pacto en el cual David le pidió que no lo traicionara que fueran amigos porque fueran como decir amigos por siempre yo me acordaba de eso cuando uno en el colegio se hacía el pacto con el mejor amigo y acuerda que uno en el colegio pensaba que ese amigo le iba a durar toda la vida y uno decía no, nosotros vamos a ser amigos por siempre y nosotros desde chiquitos yo tuve un amigo desde primaria el bachillerato y nosotros decíamos no, nosotros vamos a ser amigos hasta Dios y no la vida a veces ya se entiende y ya no vuelve a haber yo valoro mucho esas amistades de los que tienen amigos que son amigos como desde el colegio y hasta ahora se reúnen y son muy buenos amigos esa más o menos es parecida a la relación que tenía David con Jonathan y mire lo que sigue diciendo el versículo 8 vamos a leerle el versículo 8 entonces le dicen muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo mira lo que le dice porque hicimos un pacto solemne delante del Señor estos manes fueron tremendos pacto con el Señor y todo de la amistad dice o mátame tú mismo si he pecado contra tu padre mira lo que le dijo David o sea David le dijo yo nunca me he levantado en contra de Saúl le dijo o si no mátame usted mismo y se da cuenta que yo siempre lo he respetado y después le dice pero te ruego que no me traiciones entregándome a él jamás exclamó Jonathan o sea Jonathan le dijo nunca nunca te voy a entregar tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte te lo diría de inmediato es decir que ahí hicieron como un pacto David le prometió que entonces lo iba a amar mejor dicho todo el tiempo que iban a ser los mejores amigos que la amistad mejor dicho nunca David lo iba a lastimar y también Jonathan le promete que nunca nunca tampoco lo va a entregar ante el papá ante David y después mire lo que sigue diciendo versículo 13 vamos a leer versículo 13 dice pero si está enojado y quiere matarte le decía David que el señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir entonces perdón Jonathan le dice eso a David entonces le dice mira aún así mi papá esté enojado o lo que sea yo te voy a advertir para que tú escapes y después le dice que el señor esté contigo como antes estaba con mi padre y que tú me trates con el fiel amor del señor mientras que yo viva y aquí es una parte muy importante mira lo que dice pero si muero trata a mi familia con este fiel amor aún cuando el señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra es decir Jonathan sabía que David iba a ser el próximo rey Jonathan sabía que David se iba a hacer a la corona después de que su padre pasara y le hace prometer algo a David le dice mira aún cuando yo esté muerto hazme prometer que vas a tratar a mi familia con mucho amor vas a tratar a todos los descendientes de mi casa a mi familia los vas a tratar con el mismo amor que pasó eso y David cumplió con ese pacto ya cuando era el rey y tanto Saúl como Jonathan habían muerto David cumple con ese pacto y mire lo que pasa vamos a leer segunda de Samuel capítulo 9 segunda de Samuel capítulo 9 versículos del 3 al 10 segunda de Samuel capítulo 9 versículos del 3 al 10 dice la biblia enseguida el rey le preguntó ¿hay alguien ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía vivía? es decir David pregunta ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? de ser así quisiera mostrarle la bondad de Dios Siba le contestó sí uno de los hijos de Jonathan sigue con vida está aliciado de ambos pies ¿dónde están? preguntó el rey en lo de Bar le contestó Siba en la casa de Maquir hijo de Amiel entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir su nombre era Mefiboset era hijo de Jonathan y nieto de Saúl cuando se presentó ante David se postró hasta el suelo con profundo respeto David dijo saludos Mefiboset Mefiboset respondió yo soy su siervo no tengas miedo le dijo David mi intención mira lo que le dice mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre ¿se dan cuenta? ese es un verdadero amigo mire ese es el verdadero amigo el que de verdad cumple sus pactos de amistad a pesar de que el otro se murió David era un muy buen amigo y David fue un amigo fiel fue un amigo que todo el tiempo cualquiera de estas personas quisiera tener entonces dice que Mefiboset era uno de los descendientes de la casa de Saúl era el nieto entonces David lo manda a llamar dice para mostrarle su corazón y después mira lo que le dice le dice te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó ¿quién es su siervo? para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo mira lo tremendo Mefiboset había estado en Lodebar había estado en un sitio que era trágico que era pobre un sitio aislado por allá y David lo manda a sacar de por allá lo manda a sacar de ese sitio para mostrarle toda la banda ¿por qué? por el pacto que le había hecho a Jonathan David era un hombre tan sincero tan leal era un hombre yo decía Dios mío qué bueno tener amigos como los de David que sean así que sean tan sinceros tan leales yo creo que tú y yo tenemos que aprender a ser amigos como David que a pesar de que yo no esté me guarde fidelidad pero el problema de los amigos es que muchas veces no son tan amigos porque cuando uno no está hablan a espaldas de uno dicen cosas que no son empiezan a acuchichar a murmurar de nosotros mismos entonces eso no son verdaderos amigos y si tal vez tú has tenido ese problema yo te digo en esta mañana para que tú aprendas de David a decir señor perdóname porque yo he sido un mal amigo he sido un mal amigo porque apenas el otro voltea a la esquina lo estoy criticando lo estoy murmurando le estoy diciendo una cosa y lo otro ¿ves? y así muchas veces pasa ¿ves? uno comparte un mensaje o algo así y a la vuelta de la esquina hay gente que está diciendo ay no todo lo que dijo mentira ay no sé qué y que es que amigos y que es que discípulos y muchas veces no es así ¿ves? y tenemos que aprender de David a ser buenos amigos y David lo llamó y él era y él era y estaba aliciado ese pobre hombre allá metido y por eso le dice ¿quién soy yo? que porque él se sentía como un perro muerto decía por allá metido y aún David lo llama y le devuelve todas las cosas que le pertenecían a Saúl y a Jonathan porque David respetó el pacto y miren lo que sigue diciendo entonces el rey llamó a Siba el siervo de Saúl y dijo le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia tú tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él para que produzca alimento para la casa de tu amo pero Mefiboset el nieto de tu amo comerá aquí a mi mesa que tremendo eso mire o sea lo mandó a traer lo saca a la mesa ¿por qué? porque David respetó la amistad que tuvo con Jonathan aún después de su muerte ahora la pregunta ¿tú eres un amigo así? ¿eres así? ¿eres así de leal en tus amistades? esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer hoy ¿soy buen amigo? ¿de verdad? ¿yo soy tan buen amigo a ese punto de respetar tanto a mis amigos así para cumplirles todo lo que pasa? eso es un verdadero amigo quien cumple el pacto aún después de muerto sigue siendo leal esa es la relación de amistad que nosotros tenemos que tener y yo si les digo hoy en el Señor tengamos esa relación de amigos y todos los que estemos aquí conectados tenemos que empezar a tener esa relación de amigos de ver a nuestros amigos y poder ayudarlo y decir si este es mi amigo lo voy a ayudar si este es mi amigo no voy a hablar mal de él si este es mi amigo no voy a blasfemar no voy a cuchichar no voy a atirarle ¿por qué? porque de verdad yo soy un buen amigo entonces esa es la pregunta y lo que todos tenemos que hacer eso es en cuanto a las relaciones de los amigos el otro caso que quiero mostrarles es la relación que hubo entre una nuera y su suegra ¿cierto? el caso de Ruth y Noemí los que habitamos a leer un poquito eso la Biblia dice que Ruth y Noemí esa es la relación que ellos dos tuvieron eso lo encontramos en el libro de Ruth es la relación entre la suegra y la nuera ¿por qué? porque lastimosamente una de las relaciones más difíciles de quien el mundo tiene es la relación con la suegra o con el suegro es una de las relaciones que son más complicadas de llevar pero la Biblia nos da una luz hoy y nos hace dar cuenta de que sí es posible tener una buena relación con la suegra y yo quiero decirle a todos los hombres que padecen esto es posible tener una buena relación con la suegra tranquilos y lo mismo las mujeres que padecen esto es posible tener una buena relación con la suegra y hoy lo vamos a ver entonces la Biblia dice que Noemí en Ruth capítulo 1 dice que Noemí se fue a vivir con su esposo y con sus dos hijas a Moab y estando allí sus hijos se casaron con unos Moabitas y por circunstancias de la vida sus hijos y su esposo murieron ahí ¿cierto? entonces estas tres mujeres quedaron solas y cuando ya quedan solas entonces Noemí les dice cada una váyase para su casa váyase váyanse de aquí entonces a otra le pareció bien y se fue pero Ruth le dijo no Ruth le dijo no yo voy a ir contigo donde quiera que tú vayas yo voy a estar a tu lado o sea yo no voy a dejarte o sea mire la nuera la nuera que era Ruth le dice a su suegra yo no te voy a dejar nunca y eso lo vamos a leer Ruth capítulo 1 versículo 16 los versículos atrás usted se los lee en casa a los que no se han leído el libro de Ruth se los voy a leer el capítulo 1 ahí yo les resumo un poquito la historia pero se van a dar cuenta Ruth 1.16 nueva traducción viviente la Biblia dice pero Ruth respondió no me pidas que te deje mire lo que le dice a Noemí y regrese a mi pueblo a donde tú vayas yo iré donde quiera que tú vivas yo viviré y mire lo que le dice tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios por eso les digo usted no puede tener una buena relación con su suegra si no tienes una buena relación con Dios la clave para tener buena relación con las suegras es tener buena relación con Dios por ejemplo en mi caso vea mi suegra me ama yo tengo dos tengo la mamá y la abuela imagínense más berraco que ustedes dos suegras tengo dos suegras y las dos suegras me aman o sea no es por chicaner pero de verdad que esas suegras me aman y los que son allegados se dan cuenta o sea mi suegra todo el tiempo me tienen un concepto tremendísimo y la abuela también ellas cada vez que quieren consejo me llaman a mí me piden un versículo mi suegra todo el tiempo Dani mandame una predica Dani esto Dani lo otro y cuando uno escucha hablar ella siempre hablamos de mí pero ¿por qué? porque ha sido la relación que yo he tenido con Dios que me he podido lograr ganar ese privilegio ganar eso ahí en su corazón porque han visto de mí un hombre correcto han visto de mí que he sido un hombre que amo a su hija que amo a su nieta que todo el tiempo la bendigo que todo el tiempo nunca la he tratado mal nunca le he faltado al respeto nunca le he puesto una mano encima o sea cosas como esas entonces se han dado cuenta de que siempre he sido un hombre responsable por ella o por mi hijo entonces todo ese tipo de cosas han hecho que yo y yo no la gracia el favor de Dios han hecho que yo me pueda ganar el corazón de mis suegras y yo siempre los digo yo siempre doy gracias a Dios porque mis suegras hablan muy bien de mí si todo el tiempo ya siempre de los comentarios que uno escucha siempre hablan muy bien de esas cosas pero es porque porque la relación por eso muy bien le dijo Ruth tu Dios será mi Dios es decir que nosotros para ganarnos a la suegra si usted vea antes le voy a dar el tip si se quiere ganar a la suegra mujer si se quiere ganar al suegro hombre tiene que ganarte el corazón de Dios primero y de tu relación con Dios depende de la relación con tu suegra entonces ese es el principio de toda la relación no solamente con la suegra con todas las relaciones el siguiente el siguiente caso que quiero que veamos es el de los amigos de Jesús Jesús también tenía amigos y eso es lo que vamos a ver ahora entonces habían tres cosas y los que están anotando anote allí habían tres cosas importantes en las relaciones de los amigos de Jesús o sea Jesús nos deja ver tres cosas importantísimas que tenemos que hacer nosotros en las amistades que tenemos que tener con nuestros hermanos en la fe con los hermanos en Cristo y lo primero es la lealtad y en los tiempos de Jesús había una más alta y más brava era estar dispuestos a morir por sus amigos ese era otro símbolo de que yo era un buen amigo de que yo daba mi vida por el amigo y lo segundo es guardar los secretos de mis amigos o confiar los secretos son tres cosas lealtad estar dispuesto a morir por sus amigos y confiar los secretos en los tiempos de Jesús el confiar el morir por los amigos ahorita ya nadie se muere por el amigo ¿sí? ahorita no pues que cualquier otro no que lo maten no que morir por otro no que lo maten a usted yo no yo no me hago matar por usted pero Jesús fue muy buen amigo y Jesús cumplió estas tres cosas con los discípulos vamos a leer Juan capítulo 15 versículos del 12 al 15 Juan 15 del 12 al 15 vamos a leerla sigo en la MTB y aquí nos vamos a dar cuenta de esas tres cosas aquí se cumplen esas tres cosas en la amistad que vivir dice la Biblia este es mi mandamiento entonces Jesús empezó a decir mire lo que les decía los discípulos este es mi mandamiento amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado eso que me quiere decir eso es lealtad amense de la misma manera en que yo los amo o sea sean leales sean fieles así como yo soy fiel con ustedes ustedes también sean fiel conmigo ese es el principio de la lealtad y después sigue diciendo no hay un amor más grande que el dar la vida por sus amigos y eso fue lo que Jesús precisamente hizo Jesús dio la vida por sus amigos o sea él les estaba diciendo mire yo los amo tanto y soy tan leal con ustedes que voy a dar mi vida por ustedes voy a dar mi vida ¿por qué? porque ustedes son mis amigos y después les termina diciendo ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando mire lo que dicen ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos en los esclavos y después le sigue diciendo ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo es decir les confié mis secretos les he confiado mis más íntimos secretos a ustedes lealtad morir por los amigos y confiar secretos tres aspectos que nosotros tenemos que entender que habían en las amistades en los tiempos de Jesús entonces Jesús cumplió esas tres cosas y cuando uno le cuentan los secretos los secretos perdón uno jamás los divulga ese es un principio de las amistades y hay muchas amistades que se han roto ¿por qué? porque el otro ha divulgado los secretos de la otra persona entonces traicionó su confianza traicionó la confianza de la otra persona y eso daña las relaciones cuando su esposa su hijo le cuente los secretos no los divulgue con los demás no haga eso porque eso daña las relaciones en pareja eso daña las relaciones con los hijos nunca le divulgue los secretos esas mamás que llegan allá dicen ay y enfrente de todo mundo y se acuerda ay ve se acuerda cuando este otro era niño hicieron los pantalones tres días entonces ahí no viene la pena y mamá ¿qué estás diciendo? ¿por qué? porque le divulgó los secretos que tenían en familia y lo hizo quedar como y la hizo quedar bien mal allí y hay mucha gente que ha formado heridas por eso porque la mamá o el papá le ha sacado los cueros al sol en la reunión de todo mundo frente a los amigos y lo ha hecho quedar como un zapato y ha vivido heridísima con el papá y con la mamá muchos años por eso y al punto en que eso ha formado rencor rabia y todo eso y ahí ha tocado que ministra sanidad cualquiera desearía amigo un amigo leal cualquiera desea un amigo que está dispuesto a morir por uno que sea nuestro confidente cualquiera desea eso y el problema de las de las de las relaciones entre los entre los amigos es cuando se pierde la lealtad se pierde la verdad cuando ya yo no puedo confiar en este porque este fue y le contó al otro entonces no se puede confiar en una persona que no es leal que no guarda los secretos cierto y mucho menos pues que no da la vida por uno o bueno en nuestros casos en nuestros días en los tiempos de Jesús era así en nuestros tiempos ya no es así en nuestros tiempos pues ya no es eso y había un aspecto tremendamente importante en esto Jesús tenía de amigos a todos los discípulos y esta palabra se las dijo a todos los discípulos pero Jesús tenía unos amigos más cercanos los íntimos los de mayor confianza o sea tenía los doce pero tenía tres que eran parte pero esos sí eran los parceros parceros era Pedro Jacobo y Juan eran los íntimos de ellos Pedro Jacobo y Juan eran los íntimos del Señor y cómo nos damos cuenta acerca de eso entonces hay un libro muy bueno yo se los voy a mostrar se llama este se llama Dios no tiene favoritos sino que tiene íntimos es de Marcos Brunner ya lo escuché por ahí el fan de Marcos Brunner este libro es espectacular quiero que se lo lean leanselo aquí habla acerca de que Dios no tiene favoritos sino que tiene íntimos y eso es lo que le pasaba a Jesús y aquí explica mucho de lo que voy a explicar hoy en esta mañana Dios no tenía favoritos no era que tuviera no estos son los míos pues los de mi parche los otros no 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 había gente que era parte íntima de su corazón porque se ganó su corazón Pedro, Juan y Jacobo se ganaron el corazón de Jesús por eso nosotros vemos que cuando él los llevaba a lugares especiales y solamente se los llevaba a ellos tres por ejemplo en la transfiguración cuando el Señor se transfigura la Biblia dice que los únicos que vieron esa gloria y su rostro como el sol sus vestiduras blancas como la niña Jesús se transfigura en medio de ellos les muestra toda la gloria a quien estaba Pedro, Jacobo y Juan eran los tres que estaban allí también por ejemplo cuando en la hija de Jairo no sé si recuerdan cuando se fue a la sanidad de la hija de Jairo la hija de Jairo se estaba muriendo por allá y entonces el Señor Jesús llega y saca a todos de la habitación saca a todos de la habitación y deja a estos tres a Pedro, a Juan y a Jacobo y allí ellos ven la primera resurrección y esa muchacha se levanta talita cúmite a ti te digo levántate y ven la primera resurrección entonces les mostró su gloria les mostró las resurreciones pero solamente fue a ellos tres mire que no fueron todos los doce también cuando el Señor Jesús se va a Hexemaní esto lo veíamos el día lunes en la oración que ellos estuvieron allí y ellos lo vieron llorar lo vieron deprimido Jesús fue a los únicos tres que les abrió el corazón fueron a ellos porque los consideraba parte de su grupo de su grupo de íntimos de su relación no han dicho estos tres eran pegados al Señor todo el tiempo pero de estos tres o sea estos tres de estos tres el más cercano de todos imagínate había uno que era más cercano de todos estos tres era el apóstol Juan que tremendo o sea de los doce todos los doce eran amigos de los doce tres íntimos y de los tres íntimos uno que mejor dicho le conquistó el corazón a Jesús tremendísimo y fue el apóstol Juan mire lo que dice la Biblia Juan capítulo 13 versículos del 23 al 25 Juan capítulo 13 versículos del 23 al 25 este lo voy a leer en la Reina Valera me parece que está más cercano a lo que quiero explicarles en esta mañana San Juan capítulo 13 versículos del 23 al 25 voy a leer la Reina Valera entonces dice la Biblia y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús mire lo que se expresa uno de sus discípulos al cual Jesús amaba uno uno solo al cual Jesús amaba sí pero mejor dicho bueno no quiere decir que a los otros no los amaba sí los amaba pero es que a este lo ha amado una cosa loca estaba recostado al lado de Jesús a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba él entonces mire lo que dice recostado cerca del pecho de Jesús le dijo señor quién es la Biblia dice que estaba recostado en su pecho Juan se metía en el pecho de Jesús a dormirse este man si era yo digo Juan le conocía al señor los más íntimos secretos le conocía absolutamente todas las cosas yo le decía yo me decía uy señor le conocía yo creo que si el señor le daba chucha le conocía la chucha le conocía todo entonces porque dormía ahí pegado en el pecho le conocía la pecueca bueno lo que sea que el señor le haya dado pues yo me imagino que tipo nada desodorante aspatonías me imagino el pobre señor haber sufrido mucho eso entonces se metía ahí en su pecho se metía ahí en su corazón y era el allegado y él todo el tiempo allí por eso se dan cuenta que cuando uno quiere conocer a Jesús uno tiene que cuando uno quiere conocer el amor de Jesús a la persona de Jesús le hace Juan usted tiene que empezar a leer Juan lea el evangelio de Juan por eso quien recibió toda la revelación de Jesucristo el apocalipsis el apóstol Juan en el libro de revelación apocalipsis es escrito por el apóstol Juan o sea porque porque fue mejor dicho el como decir el pegadito del corazón de Jesús y entonces qué fue lo que pasó con este tipo de cosas Juan se convirtió en eso y este libro de Dios no tiene favoritos tiene íntimos habla acerca mucho de esa relación que Juan tuvo con Jesús y esa relación que tuvo tan cercana cuando lo vio allí tan cerca eso provocó envidia en los demás por ejemplo vamos a leer Juan capítulo 19 versículos del 26 al 27 y mire lo cercano que era el Señor Jesús con Juan cuando Jesús se muere y está ahí en la cruz y está a punto de morirse Juan 19 versículos del 26 al 27 dice la palabra cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba se da cuenta mire la expresión y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo y después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa mire fue tanto el amor que le tenía y la confianza la lealtad que le tenía a Juan que le entregó a la cuidada a la mamá dijo venga Juan usted cuide a la mamá ¿por qué? porque donde se la entrega a Pedro Pedro ha dicho no yo voy a cuidar a la vieja no ¿por qué? porque Pedro era así ¿se da cuenta? Pedro lo primero que había dicho era no no que la cuide Juan no yo no lo primero que ha hecho yo no cuido a la señora que la cuide que la cuide que la cuide que la cuide Juan yo no porque Pedro era impulsivo tenía otro tipo de carácter entonces como Jesús era el más allegado se la entregó y se la cuidó y esta relación que Jesús tenía con Juan le despertó unos celos una envidia tremendísima a Pedro Pedro le tenía una envidia mejor dicho terrible a Juan pero precisamente el Señor pretendía sanar el corazón de Pedro y lo hizo a partir de eso por eso cuando el Señor Jesús le habló a Pedro de cómo él iba a morir a causa de su nombre que iba a ser un mártir de cómo iba entonces miren lo que pasó Juan 21 vamos a leerlo esto lo compartí la otra vez un discipulado pero hoy lo traje porque quiero que entendamos las relaciones Juan 21 del 18 al 22 más adelantico dos capítulos más adelante Juan 21 versículos 18 al 22 nueva traducción viviente Juan 21 18 al 22 mire lo que le dice entonces ya el Señor Jesús le empezó a explicar a Pedro cómo era que él iba a morir entonces le dice te digo la verdad cuando eras joven podías hacer lo que querías tú vestías tú vestías tú mismo e ibas a donde querías ir sin embargo cuando seas viejo y ahí es donde le dice lo de la muerte extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios entonces Jesús le dice a Pedro Pedro usted va a ser un mártir usted va a morir ahí crucificado como yo espaldas bueno todo le dan ahí la palabra y le dice cómo y entonces mire lo que pasa entonces Jesús le dijo sígueme y Pedro mire lo que dice la vida Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle Juan está hablando de Juan señor quién va a traicionarte entonces Pedro se acordó de eso Pedro le preguntó a Jesús señor y qué va a pasar con él o sea yo voy a morir como martes y este qué y este qué le va a pasar se da cuenta mire como era Pedro o sea ah sí entonces Jesús le dice usted va a morir crucificado usted va a morir bien mal y como vio que se quedó callado entonces Pedro le dijo qué y qué y a ver y a Juan qué y este cómo es que va a morir también va a morir mal o qué tal cosa y mire lo que el Señor Jesús le responde mire lo que le dice Jesús contestó si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese qué tiene que ver contigo o sea en poco de salario le dijo a usted qué le importa no de meta una cosa es lo que yo tengo una cosa es lo que yo tengo contigo a ti te estoy diciendo eso de Juan me ocupo yo a usted qué le interesa qué le importa ve por eso yo por eso esos que dicen ay Dani pero por qué a mí si me apretas pero por qué a mí si me decís de todo y al otro no le qué te importa qué le interesa ay pero es que a mí si todo el tiempo que yo no voy a alboradas a mí si el trato a mí si no sé qué y al otro que no voy a alboradas y al otro qué te interesa no te importa y eso le dijo el Señor Jesús a Pedro si por ahí lo escuché entonces qué tiene que ver qué tiene que ver contigo mire lo que le dice qué tiene que ver contigo si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese qué tiene que ver contigo en cuanto a ti sígueme eso fue lo que yo dije en Jesús Jesús le dijo a Pedro Pedro a usted lo discipulo así al otro déjemelo quieto el otro yo sé por qué lo discipulo de esta forma entonces tenemos que entender eso o sea ocupémonos cada uno de lo que tenemos que hacer con el Señor y dejemos que Dios nos trate a como Él Él quiera hacerlo con nosotros entonces y mire algo tremendo y es curioso ver que en los tres evangelios la expresión el discípulo amado o sea en los tres evangelios donde usted mira esa discípula solamente está en el libro de Juan solamente el evangelio de Juan y yo decía ese de Juan sí es mucho narcisista ¿no? qué derraco o sea yo creo que le daba más pata a Pedro todavía era bien narciso porque él se autoproclamaba el discípulo amado uy yo sé que soy el que me ha amado el escogido de mi amado el escogido de mi líder el escogido de mi pastor él se daba cepillo se daba cepillo por todo lado entonces mucho narciso mucho narciso Juan pero ¿por qué? pero mira que me ponían a analizar y yo creo que Jesús dejó este ejemplo en los evangelios ¿para qué? para que para que los demás necesiten ser sanados y yo creo y yo y quiero y quiero dejar muy en claro eso ¿qué es eso de ser sanados? porque muchos la envidia todo lo que padecía Pedro Pedro era egoísta todo eso necesitan darse cuenta en la Biblia cómo el Señor Jesús los trató a los dos tan diferentes para que para que los demás fueran sanados de la envidia así como fue sanado Pedro Pedro después de esto fue sanado de todas esas cosas Pedro se sanó de la envidia después por eso ya en el libro de hecho lo vemos lo vemos juntos Pedro y Juan haciendo milagros haciendo campañas trabajando juntos o sea Pedro solucionó ese problema y creo que cuando les hablé acerca de la restauración de Pedro de las brasas que algún día en el discipulado les compartió acerca de las brasas los que estuvieron allí las tres brasas que el proceso que tuvo Pedro de su reconciliación con Dios nos pudimos dar cuenta cómo Pedro fue sanado en esa área el Señor Jesús cómo lo trató y vimos creo que el día que yo compartí las brasas les prediqué acerca de esto entonces damos cuenta cómo es entonces el Señor Jesús dejó esto para los que necesitan ser sanados de sus inseguridades de sus envidias de su crítica de su descontento y que se dejen de andar comparándose unos con otros mira tú no te tienes que comparar con nadie tu punto de comparación es Jesús Cristo es tu punto de comparación y tú tienes que compararte con el Señor tú tienes que compararte con Cristo tu punto de comparación no es tu hermano no es tu codisípulo tu comparación no es tu punto de comparación se llama Jesucristo por eso la Biblia nos dice que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto todos tenemos que llegar a esa estatura todos tenemos que llegar a ese punto de poder agradar al Señor con todo nuestro corazón amén entonces Juan entendió Juan comprendió en su corazón que la relación con Dios es la clave para poder vivir en armonía con todos por eso Juan se volvió en el consejero del Señor Juan pudo verlo transfigurarse pudo ver la gloria podía dormir en su pecho Juan se volvió en el discípulo amado y por qué Jesús lo convierte en ese discípulo amado porque entendió lo importante que era el conocer a Jesús el relacionarse con Jesús al punto de conocerle absolutamente todas las cosas Juan vivió todas las etapas de Jesús Juan lo conoció lo vio cuando lloró lo vio cuando se deprimió lo vio alegre lo vio contento lo vio enojado lo vio en todos los aspectos Juan pudo Juan pudo comprenderlo en todos los aspectos en los cuales vio a Jesús en todas las áreas entonces tenemos que entender que la clave para podernos relacionar con nuestros hermanos con nuestra suegra con todos los que tú quieras para poder relacionarnos la única es nuestra relación con el Señor nuestra relación con Dios es la única que nos permite a nosotros poder tener buenas relaciones con los demás y con todo mundo y el Señor Jesús nos da eso y qué lindo que nosotros le podamos decir Señor yo quiero ser como Juan Señor porque tú tienes muchos discípulos tenías 12 discípulos a los cuales le administrabas y los amabas y tenías 3 que eras partes de tus íntimos pero había uno que se ganó tu corazón totalmente y yo creo que esa es la clave cuando yo me gano el corazón de Dios cuando yo me gano el corazón del Señor y hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo conquistar el corazón de Dios? también se lo recomiendo es del pastor Andrés Corson es excelente ese libro ahí habla de cómo podemos conquistar el corazón del Señor y te habla y te explica muchos de los pasos y yo creo y yo le decía al Señor yo quiero ser uno de esos que conquiste tu corazón Señor yo quiero conocerte hasta tal profundidad y esa profundidad es la que va a hacer Señor de que yo pueda vivir en armonía con todos mis demás hermanos mire Juan no peleaba con Pedro porque uno nunca ve a Juan igualado con Pedro uno nunca lo ve respondiendo por ejemplo ahí cuando acabamos de ver que Pedro le dice ¿y este qué? y Juan también le hubiera hecho bella ¿a usted qué le importa mijo? ¿qué le está diciendo el Señor? y mira que no o sea él no le dice nada no le dice no le dice absolutamente nada Juan todo el tiempo callado todo el tiempo allí pegado o sea de conocer al Señor de conocerle sus enseñanzas de verlo cómo predicaba cómo echaba fuera demonios o sea todo el tiempo tenía una relación tan linda que era que era dedicado a él y a Jesús y yo creo en el Señor que eso es lo que tenemos que nosotros hacer ahora hoy en día cada uno personalmente conocer al Señor y si cada uno se dedica a conocer a un Dios personal y dejarse tratar por él las relaciones con los demás se nos van a curar ¿amén? entonces eso era lo que lo que quería compartirles hoy en el nombre del Señor este es el tema de cómo poder sanar las relaciones personales entonces vamos a orar para darle gracias al Señor ¿alguien tiene alguna duda antes de que oremos? ¿alguien tiene alguna duda? ¿no? bueno vamos a orar entonces vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar y a pedirle la guía y la dirección del Señor para que hoy podamos ser sanados en toda esa en todo ese tipo de relaciones que tal vez nos cuestan que tal vez nos han costado en ese tiempo de cuarentena que tal vez se han exacerbado en este tiempo o tal vez también no solamente por ese tiempo sino porque tal vez somos así Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias y te bendecimos Señor por lo que tú nos permites hoy disfrutar Señor gracias porque hoy Dios acercarnos y te reconocemos que muchas veces no hemos sido buenos amigos Señor te reconocemos que hemos sido envidiosos hemos sido egoístas Señor perdónanos Dios porque muchas veces hemos sido celosos Dios y tú vas a empezar a reconocerle al Señor y vas a decirle Señor yo te pido que me perdones Dios perdóname porque he sido tal vez un mal perdedor no sé perder Señor me cuesta reconocer las cosas me cuesta reconocer cuando me equivoco me cuesta reconocer Señor cuando tal vez Señor no tengo la razón y aún así no admito mi error y yo te pido perdón en esta mañana Jesús y tú vas a pedirle perdón al Señor y vas a decirle Señor perdóname porque he sido así Señor egoísta he sido envidioso Señor he buscado solamente lo mío me ha dado envidia de mi hermano me ha dado envidia de mi vecino porque prospera por el carro que tiene la casa que tiene lo he envidiado de una mala forma del ministerio de mi hermano del otro Señor te pido que me perdones hoy Señor y saca de mi Señor estos esta envidia este egoísmo saca de mi Señor estos celos saca de mi corazón Señor porque esto es lo que no me deja vivir en paz Dios esto es lo que no permite que yo me relacione con las demás personas Señor Jesús y por eso en esta mañana vengo a ti Espíritu Santo yo vengo a ti en esta mañana Señor reconociendo Dios que te he fallado Señor en estas áreas reconociendo que estas áreas para mí han sido difíciles Dios y ahora entiendo que los problemas con mi esposa han sido parte de que no tengo una buena relación contigo Dios dile Señor perdóname porque muchas veces no oro muchas veces no leo la palabra Señor y hoy vengo Señor en esta mañana a restablecer mi relación contigo hoy quiero restablecer la relación que había Señor así como tú la tenías con mi Dios yo quiero que hoy se restablezca esa relación con mi Dios y tú vas a restablecer tu relación con Dios y vas a decirle Señor yo quiero restablecer mi relación esta mañana contigo Dios porque sé que de restablecer esa relación contigo dependen las demás todas Señor y hoy te entrego Señor esas manifestaciones de mi carácter que son fuertes Dios te entrego Señor porque soy mal geniado me enojo con facilidad Señor no soy como dice el libro de Santiago no soy rápido para escuchar al contrario soy rápido para enojarme Señor Señor y te entrego ese enojo porque ya no vivo yo Señor ahora tú vives en mí entonces ya no vive el enojado ya no vive Señor el envidioso ya no vive la envidiosa ya no vive la celosa dile Señor perdóname porque he sido celoso he sido celoso Dios muchas cosas Señor y yo te entrego todo esto hoy en esta mañana Señor te entrego todas estas cosas Dios en el nombre de Jesús perdóname porque no he podido tener una buena relación Señor con mis papás porque Señor muchas veces no los honro no son importantes muchas veces para mí Dios y te pido perdón porque los he descuidado he sido egoísta me he centrado en mí mismo me he centrado solamente en lo que pasa conmigo sin importarme que pase con ellos Dios yo por eso hoy en esta mañana Señor te pido que me perdones de todo corazón perdóname Dios perdóname Señor eterno perdóname en esta mañana Dios perdóname porque Señor he sido tal vez esa persona Dios que todo el tiempo Dios está enojada todo el tiempo respondo mal Dios ya no quiero seguir siendo así Señor y hoy quiero quiero acercarme a ti quiero tener una relación Señor como la tuvo Juan contigo Dios dile Señor perdóname porque he sido como Pedro también he estado viendo lo que pasa con los otros Señor me he comparado con otros Dios y ese no es mi punto de comparación mi punto de comparación eres tú Jesús tú eres mi punto de comparación perdóname porque Señor he visto como tal vez mi líder trata a otros de una manera diferente y conmigo tal vez es duro conmigo tal vez es exigente y eso me ha dado rabia me ha dado envidia Señor y dile Señor yo te pido también perdón eso de Jesús perdóname Señor porque he sido como Pedro Señor y he estado viendo y es más te he orado a ti y le he dicho y a él qué y al otro qué qué pasa con este otro y dile Señor perdóname por esas actitudes hoy en esta mañana yo no quiero ser así Señor yo quiero ser como Juan Señor que si me tienta de tus pechos podía escuchar los latidos de tu corazón Juan era noble Juan era sencillo Juan no era envidioso Juan no peleaba con Pedro por su recriminación Juan se dedicó a conocerte a ti Señor y nos dedicamos a conocerte a ti Dios y si algo Señor queremos hacer de estos disimulados y yo te lo he dicho en oración Señor si algo quiero yo Señor y los demás que pueden recibir la palabra es conocerte a ti Jesús Señor es nuestra mayor riqueza Dios poderte conocer a ti poder conocer tu bello y hermoso corazón porque la manera en que te conozcamos más a ti Señor seremos más como tú Señor seremos cada día más como tú como dice 2 de Corintios 3 18 podemos vernos y ser reflejos Señor de ti y cada día Señor reflejar Señor a Jesús en nosotros queremos ser más como Jesús por eso Juan vivía en tu amor y es conocido como el apóstol del amor por eso porque conoció tu corazón a profundidad Señor yo quiero ser como Juan muchas veces te lo he dicho yo quiero ser como Juan Dios yo quiero conocerte a ti Señor no me importa lo de los demás no me interesa lo de mis hermanos como tú los tratas no me interesa no me interesa si el otro habla mejor que yo predica mejor que yo no me importa eso Jesús yo quiero conocerte a ti es lo único que me interesa es lo único que me importa hoy en esta mañana te lo digo a ti tú le vas a decir Señor lo único que me importa es conocerte a ti lo único que yo quiero es conocer más tu bello corazón lo único que yo deseo en esta vida Señor es poder estar contigo estar donde tú estás vivir donde tú vives habitar donde tú habitas respirar respirar tu aire tu aroma tu esencia tu persona Jesús quiero conocerte a ti en profundidad Jesús Señor yo sé Señor que entre más te conozco Señor más me parezco a ti entre más te conozco más quiero ser como tú Señor entre más sea como tú entonces tendré menos problemas con mi esposa tendré menos problemas con mis hijos tendré menos problemas con mi jefe tendré menos problemas con mamá con papá entre más te conozco menos problemas tendré en casa porque tú eres el Dios que controla mi carácter tú controlas mi impulsividad tú eres el Dios que me libera Señor libérame de este mal carácter libérame de este mal genio libérame Señor de los celos de las envidias libérame del rencor Señor hoy decido Señor quitar ese rencor Dios enséñame a perdonar Señor enséñame a liberarme de todas estas cosas Jesús hoy en esta mañana Señor cierro mis ojos y puedo verte a ti Dios y tú vas a ver a Jesús y tú lo vas a ver en esta mañana yo te veo a ti Jesús y yo veo como tú metes tu mano en mi corazón en esta mañana y sacas todas esas cosas Señor mete tu mano en mi corazón mete tu mano en mi vida Dios y saca todas estas cosas saca la envidia los celos saca todo el rencor la altivez el orgullo sácalo Dios Señor hoy puedo verte a ti cara a cara en esta mañana y quiero verte Jesús quiero verte quiero verte en esta mañana Señor límpiame hoy transformame sana mi interior dile Señor límpiame hoy con tu sangre hoy Señor me acerco a tu cruz me acerco a tu cruz en esta mañana y cuando me acerco a tu cruz entonces soy impartido y usted va a ver ahí al Cordero de Dios que fue inmolado y vas a ver la cruz y vas a decirle Señor yo pongo aquí Señor esta rabia delante de ti yo pongo aquí este enojo delante de ti estos celos Dios hoy los pongo a tu cruz Dios Señor lleva mis cargas porque yo no las puedo llevar llévate hoy todas estas cosas llévate hoy Señor esta ansiedad esta fatiga este estrés que tengo Dios llévate hoy todas estas cosas Dios llévate hoy Señor eso porque si te lleva Señor la ansiedad el estrés te estás llevando también la gastritis el colono lo que estaba enfermo lo que estaba enfermo te vas a llevar todas estas cosas Dios Señor los pongo a tu cruz los pongo delante de tu cruz en esta mañana en el nombre de Jesús tu cruz hoy me hace libre y puedo verte a ti Señor puedo ver esa cruz preciosa y desde esa cruz Señor como irradia sanidad como irradia limpia esa pureza hoy en esta mañana en el nombre de Jesús Dios Señor permítenos tenerte buenas relaciones tú fuiste muy buen amigo fuiste leal dice tu palabra guardaste los secretos les confiaste los secretos a tus amigos diste tu vida Señor por ellos y por nosotros y por eso ya no nos llamas esclavos porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor ahora los llamaré mis amigos si yo quiero ser amigo tuyo tú vas a decirle Señor yo quiero ser tu amigo Jesús quiero ser parte de tu círculo de íntimos quiero ser ahí parte de tu círculo de íntimos Señor yo quiero estar allí Señor Jesús en esta mañana Dios y por eso voy a buscarte incansablemente y por eso voy a escudriñar tu palabra para conocerte más y por eso voy a ser más como tú Señor y por eso hoy vengo para que tú crezcas hoy me niego a mí mismo Señor para cargar tu cruz y ser más como tú Señor en esta mañana Señor te oramos y te bendecimos gracias por la palabra que nos das hoy Espíritu Santo de Dios gracias Señor Jesús por la bendición tan hermosa Señor que nos da de escucharla de comprender Señor Señor de que tenemos que envolvernos Señor en buenos amigos Señor eterno que tenemos que volvernos buenos esposos que la relación de esposo funcione tenemos que volvernos buenos padres para que la relación con nuestros hijos funcione Señor pero todas esas relaciones dependen de mi relación contigo Dios gracias te damos en esta mañana Señor Dios y te bendecimos hoy gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén 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 bueno amén 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 bendito a todos que Dios les guarde que se gracias un buen desayuno ya comimos el de espiritual ahora sí el físico amén gracias Señor que puedan comer muy rico listo bueno entonces nos vemos el lunes con la ayuda del Señor el lunes a las 8 de la noche vamos a continuar con el tema de la oración vamos a ver los caminos de la oración sí senderos de oración o sea cómo cómo es la forma de poder llegar a conectarme con Dios o sea cómo yo puedo hacer que mi oración que Jesús es hablar con Dios y pasar tiempo con Dios entonces vamos a ver cómo cómo yo puedo hay ciertos caminos que la vida dice cómo poderlos conectar y llegar al Padre llegar a su presencia para poder estar allí en su presencia entonces eso es lo que vamos a ver eso es bien chévere eso es un estudio muy bueno y entonces el lunes a las 8 con la ayuda del Señor nos vamos a ver allí para que estemos ahí pues pendientes y conectados para que nos sigamos edificando con la ayuda del Señor amén bueno gracias muchas gracias 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 al Señor que Dios los bendiga chao chao Dani gracias amén bendiciones a todos gracias gracias Juan Cabilo ya despertó ya se ha despertado despertó para el amén ahorita Acumi Juan Cabilo mascarilla 19 mascarilla 19 narcisara tocó pellizcarlo va a que borrar el mensaje narcisarismo bueno y Vero saludó y se volvió a acosar a dormir o que si allá al fondo se ve la cama está acostada mira la cama ay Fernando que quiera hacer la cama de esa recayla esa Verónica aquí estoy si no me he bañado uy Cami Cami querimos Cami aquí estoy chao Dios los bendiga Tebas aquí estoy una cosa no escalpos monje tibetano aquí está mi esposa quiero poner zapatos de Krishna quiero poner zapatos pero no vamos a salir todavía no